Cada tanque se gasta 25, y durante la semana tenemos que cargar entre una o dos veces. En el mes se gasta algo de 100 soles en agua potable. Nosotros hemos llegado al pasaje de Francisco Rosas en el distrito de Hualmay. ¿Qué sucede? Bueno, los vecinos están pidiendo que se ejecuten una obra de agua y desagüe. No tienen agua, no tienen desagüe, y lo que están haciendo ahí es utilizar silos. Miren, este tubo que utilizaba, y aquí también hay otro, ¿no? A ver, vamos a ver. Este silo sí está operativo, es donde está parado. Y digamos, ¿ustedes no tienen servicio? No, no tenemos servicio básico acá, ya desde que hemos venido a vivir, ya entre 8 o 9 años que estamos acá. Esto viene ya, las promesas vienen desde la gestión del alcalde que fue, Edi Jara Salazar. Fuimos a su despacho muchas veces, se hizo un proyecto, aprobaron, y lo cual también hubo un dinero de parte de la municipalidad para la ejecución, pero al final pues quedó en nada, ¿no? Nos vendieron ilusiones nada más, y luego pasó a manos de la Sandra Churrango. También hemos ido, yo personalmente, hemos ido con un grupo de vecinos, hemos ido como tres reiteradas veces, y igualito, no, como dice la criolla, nos han paseado, nos vendieron nuevamente falsas esperanzas, ilusiones, nos dijeron que tal fecha vamos a ir, incluso para este año, también dijeron que en el primer trimestre mandaron un oficio, que el primer trimestre iba a ser ejecutado esto, pero hasta la fecha nada, nosotros gastamos, compramos agua particular, agua potable particular. ¿Cuánto se gastan, por ejemplo, la semana, al día? Bueno, nos venden, ese tanque que está ya de 1100, nos venden a 25 soles cada cargada, al frente hay otro tanque, o sea, 50 soles, cada tanque se gasta 25, y no es posible, pues, que estando en un sitio, una zona céntrica, que aún vivamos, ¿no?, existiendo silos, ¿no?, y cargando el agua como la antigua, ¿no?, de los años, esto me hace recordar los años 80, ya debería tener, deberíamos tener más facilidad acá, aguas de Lima Norte, pues, este, debería también mandar su cisterna, abastecernos acá, ellos saben dónde, dónde necesitan los servicios de agua potable. Todos le instalamos porque un señor nos estaba dando, pero el problema es que ese cañito le hemos tenido que cerrar porque muchos nos cobran, o sea, prácticamente, tenemos que pagar del señor de su gasto de agua, y también de nosotros. ¿Y ustedes no tienen...? Nosotros no tenemos, usted entre, no tenemos ni agua, ni desagüe, ni agua tenemos acá en esta casa, tenemos que buscarle el agua para limpiar, tenemos que hasta incluso ir a bañarnos a veces por allá en otro sitio de mis suegros, o sea, la necesidad que nos falta que es el agua y el desagüe.